¿Qué te parece que estos cálculos están hechos teniendo en cuenta la realidad de nuestro país? ¿O están hechos teniendo en cuenta ese documento del Partido Socialista donde dicen y cuando veamos que no llegamos os freímos a impuestos? Pues por desgracia eso es lo que va a suceder. Las previsiones presupuestarias son absolutamente irreales. Ya se ha demostrado este mismo año, el año 2021, no se han cumplido ninguna de las previsiones que establecían los presupuestos ni a nivel de crecimiento económico, cuando Nadia Calviño avanzaba que la economía española iba a recuperarse a un ritmo del 9,8%. Y íbamos a crecer un 9,8% este año y muy posiblemente nos quedemos por debajo del 6%, incluso rozando el 5% si no pasa nada malo. Y eso se traduce también en una menor recaudación con respecto a lo que estimaban inicialmente. La recaudación este año va a ser muy inferior a lo que calculaban en los presupuestos de Sánchez. Por lo mismo va a pasar el año que viene. Están haciendo cálculos absolutamente inflados, absolutamente irreales. Y el problema no es si se cumplen o no las previsiones de recaudación. El problema es que la única certeza es que se va a gastar muchísimo dinero. Y se va a seguir gastando muchísimo dinero. Pero, en concreto, un 25% más con respecto a los niveles prepandemia. Y eso nos sitúa en un contexto ciertamente complicado, porque eso se va a traducir en más déficit, en más deuda. Y entonces, cuando no llegue el dinero, cuando la recaudación no alcance, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, básicamente, que se van a seguir subiendo los impuestos tal y como ha sucedido hasta ahora. Sánchez ha aplicado la mayor subida fiscal de la historia de este país durante el tiempo que está en el gobierno. Ha subido prácticamente todas las figuras tributarias, inventando incluso nuevos impuestos, como estabais comentando antes, sobre las multinacionales tecnológicas, la tasa Tobin, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, como consecuencia de este descontrol de gasto público, un agujero total de 300.000 millones de euros desde que Sánchez llegó a la Moncloa, esa es la diferencia entre ingresos y gastos durante su gobierno, insisto, 300.000 millones de euros, eso se traduce siempre en impuestos. Eso hay que pagarlo y lo van a pagar las empresas y las familias españolas de sus bolsillos. Manuel, te pongo un caso concreto, ya sé que me dirás, pues no le tienes mucho cariño a Irene Montero, no, ni mucho ni poco, ninguno. Vale, Departamento, Ministerio de Irene Montero, ya sobrepasa este año los 500 millones de euros. Yo hace tiempo hice el cálculo con 451 millones de euros, que es el presupuesto que ha tenido hasta ahora en este año, en este año en vigor, está teniendo un presupuesto de 452 millones de euros. Vamos, se está fundiendo 452 millones. E hice el cálculo de que si de veras quería proteger a las mujeres, con ese dinero se podía pagar una tropa entera de policías nacionales adicionales, 15.000 agentes salen literalmente para estar pendientes de cualquier denuncia que haya por malos tratos, etcétera. Eso sí, en el momento en el que se discrimine si la denuncia es correcta o no es correcta, si se observa que la denuncia es falsa, automáticamente se actúa contra quien ha interpuesto esa denuncia y se deja en paz al padre o a quien sea, ¿vale? Y si la denuncia es correcta, se planta un agente delante de su casa, 15.000 agentes saldrían, ¿vale? Con lo cual tendrías protección de verdad. Le podríamos preguntar a las mujeres maltratadas qué prefieren, sin tener a Irene Montero con sus estudios sobre el impacto del Rosa en las niñas o saber que tienen un policía delante para que no les pueda ocurrir nada en caso de que las amenazas sean reales. Pero bueno, ha decidido que en medio de este saqueo fiscal, que en medio de este derroche, pues es que además vamos a meter a dos imputados, una persona que llama, perdón por la frase, pero es que lo dijo así, puta coja, a una compañera suya y a una condenada e inhabilitada, Isa Serra. Bueno, pues cuatro enchufadicos, muy majos ellos, Carlos Sánchez Mato, por cierto, por malversación, no está mal, ¿eh? No está mal. Para que cuide el dinero un imputado por malversación en el caso Open de Tenis. Celia Mayer, por el mismo caso, que encargaron unos estudios a dedazo para que dijeran lo que ellos querían y bombardear el Open de Tenis de Madrid. Una cosa así, ¿eh? Muy profesional. Ángela Rodríguez, que es una amiga personal y efectivamente es una defensora de la igualdad hasta el punto de que tenía una compañera que iba en silla de ruedas y la forma de atacarla fue llamarle puta coja. Una cosa así, ¿eh? Muy, sí, con moral, con principios, una cosa así respetuosa. E Isa Serra, que la conocen, bueno, pues se dedicaba a saltar cajeros, a insultarle a mujeres policías, a impedir que se desarrollara la justicia, en lanzamientos, en desahucios y que ha sido condenada. Claro, sí, evidentemente, amende por las barbaridades que le soltó a la policía que tuvo que estar aguantándola. Bueno, pues todos ellos enchufados de lujo en un ministerio mientras están los autónomos pasándolo de pena, mientras están las empresas con unas cifras de beneficios ínfimas, mientras estamos todos esperando, porque va a ser de traca, en el momento que se quite la moratoria de los concursos de acreedores van a salir por todos los lados, en medio de eso, cuatro enchufados de lujo, la de los insultos, dos imputados y una condenada. Resumen que ha hecho Irene Montero, dice, si me critican, es una persecución judicial. Es el... yo creo que es un ejemplo ciertamente relevante de lo que significa este gobierno de PSOE-Podemos, donde aumentan las estructuras de forma absolutamente desproporcionada. El caso que pone es el de Ministerio de Igualdad, yo creo que es un claro ejemplo de ello. Este gobierno es el que ha fichado y el que tiene en nómina al mayor número de asesores de todos los gobiernos, el gobierno con más ministerios, con mayor gente a su cargo, pero bueno, digamos que eso es una gota en un océano de gasto público, pero sí es cierto que refleja muy bien cuál es el despropósito de este tipo de forma de gobernar y de entender la política. Además, en un contexto, hay que recordarlo, en el que la economía española ha sufrido muchísimo, el conjunto de las empresas y las familias, como consecuencia de la pandemia. Curiosamente, el gobierno, durante todos estos meses, no ha bajado los impuestos, no ha suspendido, como se ha sucedido en otros países, el pago de impuestos, únicamente ha retrasado el cobro de ciertas figuras tributarias, pero no ha perdonado ni ha condonado ningún tipo de deuda tributaria ni ha aplicado ninguna rebaja fiscal. Más bien, al contrario, ha subido los impuestos en el peor momento posible, los va a seguir subiendo, y curiosamente, en un año en el que lo lógico sería que se apoyara a las empresas y a las familias que lo estaban pasando realmente mal, como así ha sucedido en otros países, España, curiosamente, se sitúa a la cola en cuanto a ayudas públicas y fondos destinados a empresas y familias afectados por la pandemia y por las restricciones. Pero, eso sí, subiendo los impuestos de forma absolutamente colosal y manteniendo una estructura de gasto que, sinceramente, ahora no lo vemos porque hay un organismo que se llama Banco Central Europeo que es el que se encarga de comprar la deuda pública española. Pero en el momento en el que no exista ese salvavidas van a venir problemas financieros muy importantes. Hoy por hoy, sin este respaldo del Banco Central Europeo, España estaría en quiebra. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un fuerte abrazo. Luis, muy rápido, ¿qué te pasa?